Luis un poco nervioso y ya estamos en el partido. El Atlético de Madrid, hay que reconocerlo, estuvo mejor que el Real Madrid en la primera parte. Jugó con más empuje y creó las mejores situaciones. El Real Madrid estuvo muy apagado en el primer tiempo. Este Hugo Sánchez había fallado Stilicke, pero de todos modos Hugo Sánchez había llevado el balón con la mano y eso es lo que está señalando el Liniere. Otro momento de peligro ha rematado Hugo Sánchez, es Miguel Ángel quien ha recogido y ahora vean ustedes qué oportunidad para Ángel y ha sido Botava quien ha evitado ese momento de peligro. Y tal vez la jugada más bonita de todo el partido protagonizada por jugadores del Atlético. Marina tiene una gran ocasión, pero ha rematado excesivamente alto. Sigue acosando el Atlético de Madrid, Hugo Sánchez, Arteche y el balón al final es para Miguel Ángel. Y otra vez las imágenes del penalti de Stilicke. Fue, como hemos dicho, en el minuto 44. Hugo Sánchez toca, Stilicke tiene el pie izquierdo fuera del área. Ahora le va el balón a la mano. Lo hemos repetido dos o tres veces para que sean ustedes mismos los que valoren la acción de Stilicke. Estamos ya en el segundo tiempo. Aquí ya se equilibraron un poco más las fuerzas. Este es Stilicke. El Real Madrid empezó presionando. Es Martín Vázquez el que ha pasado y es Echendo. Ha salido bien Pereira. Y aquí está San José, atención. Mira bien esta jugada. Está sonriéndose San José. Ha pitado penalti el árbitro. No lo ha dudado ni un momento. A ver, ¿qué opina San José? Ahí es donde está la falta y creo que es claramente fuera del área. Lo que pasa es que el andauro va atrás tabillado hasta que cae dentro del área, pero la falta es fuera claramente. O sea que tú iniciaste la falta de sanción, el empujón, ahí. Y el jugador se le ve que está fuera del área. Lo que sí es cierto, al menos para nosotros, es que es más clara la primera falta de penalti, la de Stilicke, que esta de San José. Clemente, ¿tú qué opinas? Sí, la de Stilicke creo que se ve bastante bien que introduce la mano en el área y que la saca. Esta no está tan clara como la anterior, pero la anterior sí pienso que fue penalti. Y aquí está Hugo Sánchez con la izquierda muy fuerte. La especialidad de Miguel Ángel, todos lo sabemos, es colocarse muy bien en estas faltas, en el lanzamiento de penaltis. Pero esta vez, con mucha decisión, Hugo Sánchez y con la izquierda ha engañado a Miguel Ángel. Y aquí otra acción discutida, empujón de Arteche al delantero centro madridista, Butragueño. El público ahí protestó también esta acción del jugador atlético, esta falta que acaban de ver ustedes. El árbitro estaba un poco tapado, no señaló nada. Repetición de la falta, es Balbino, entra muy fuerte a Gallego. Ahí han visto cómo estaba tapado por Rubio. Otra jugada conflictiva, Mínguez con la mano toca el balón, con la mano izquierda. También se asusta este señor diciendo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que no se señalan los penaltis que hay. Y repetimos otra vez la jugada. Atención, ahí está saltando Mínguez con Ángel y con la mano izquierda ha tocado el balón. Quizá para nosotros involuntariamente. Y esta es la última jugada importante del encuentro con oportunidad para Hugo Sánchez, que está a la derecha. Ahí está. Y no hubo más importante en el encuentro de esta tarde. Al final se saludaron cortés y cordialmente los jugadores de los dos. Gracias. Gracias.